Nuestra propuesta ha tenido unos ejes muy claros, lo que pasa que, como insisto, como que no es ni una solución mágica que promete la felicidad inmediata, ni tampoco es represiva autoritaria, entonces nos dicen que somos ambiguos, pero hemos defendido siempre, primero, que el estado de las autonomías está agotado, como es evidente por la realidad social y política que hay en Cataluña, con millones de personas movilizadas durante años. Es evidente que ese modelo se ha agotado y que hay que renovarlo, actualizarlo, llamémoslo como queramos. Dentro de esa necesidad hay diferentes propuestas. Está la independentista, que es absolutamente legítima, como propuesta política. Nosotros hemos defendido un proyecto compartido, o sea, creemos que hay que hacer una propuesta confederal de una España plurinacional, que se tiene que reconocer como tal, bueno, que socialmente ya se reconoce, pero que institucionalmente no se la reconoce, y de ahí tenemos los problemas institucionales que tenemos, y que eso pasa también para que ese pacto, esa renovación del pacto, permita avanzar en el reconocimiento de Cataluña como nación y de su soberanía como sujeto político, y que se pueda hacer un referéndum donde la propuesta que sea, que se hable desde el respeto de manera constructiva. Creo que ahora mismo el municipalismo es clave. Creo que Barcelona, en concreto para Cataluña, para sus ciudadanos, está en un momento trascendental, y para toda Cataluña el papel de Barcelona es clave. Creo que hay una agenda de cambio que han impulsado los municipios en Cataluña y en España, que precisamente con esta polarización y esta confrontación se ha querido tapar, yo no sé si de forma interesada, pero hay una agenda de cambio en derechos sociales, en conquista de soberanías cotidianas, como es recuperar el agua, recuperar el control de la energía, luchar contra la pobreza energética, por el derecho a la vivienda, temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, todo esto donde se está innovando más y se está haciendo más, es en los ayuntamientos del cambio, tanto en Cataluña como en España. Creo que, por cierto, eso tiene mucho de republicano, de valores republicanos y de republicanismo desde abajo, y por lo tanto creo en la agenda del cambio a través de los municipios más que nunca y en el papel fundamental de Barcelona en esa agenda del cambio.